Una altura de unos 10 centímetros, se saca de esta manera la semillita y lo podemos introducir en esta esponjita. Una esponjita, este es almácigo de... Apio. Apio. Tenemos acá también albahaca, podemos estar trasplantada con los niños, de esta manera. Es una esponjita como si fuera la tierra y ahí lo podemos trasplantar. La semilla, la raíz tiene que ir. Qué interesante. Y por ahí sale la raíz. La raícita y su alimentación. Como ustedes están viendo, a los 30, 40 días ya están cosechando sus raícitas. Pero ellos, como no tenemos para poner, darle oxígeno, lo hacemos artesanalmente con un tubito. Osquitar, Oscar, permítese un tubito. Ok, bueno, vamos a ver entonces para que nos muestren cuál es el ciclo, ¿no? Y también están sembrando tomates. Tomates, por ejemplo, en un aula responsable, también la misma, hacemos la germinación del tomate y comenzamos así. De esta manera con los niños comienzan a trasplantar. Como están viendo, acá no está. Volvemos a esto, por ejemplo, le damos oxígeno, los niños vienen. Es lo que los niños hacen, soplan entonces. Ajá. Jesús, Jesús. A ver, vamos a llamar a Jesús. Ven Jesús, a ver, da oxígeno a una de las plantitas. Con mucho cuidado con el cable. Ya, solamente uno. Ven Jesús, con mucho cuidado. Acá, a ver, sopla. Claro, bueno, de esta manera estamos viendo que así dan oxígeno también a las plantitas. Ok, bueno, este, siempre, los niños siempre son voluntarios y quieren participar. Trabajamos, este, tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes con los niños de cada aula, ¿no? Para que, más que todo, se hace acá para la germinación de cebadas, para la alimentación de los conejos. A ver, cuéntanos tú también, ¿qué es lo que te gusta? Él, 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 él va a hablar. A ver, cuéntales a tus amiguitos, ¿qué es lo que más te gusta de estar en este taller? Los conejitos. ¿Es lo que más te gusta? Ajá. Muy bien, entonces estamos viendo. Y, profesor, usted también, ¿qué tal? ¿Cómo siente la relación de los niños en estos talleres? Bueno, sí, muy bien, porque ellos aquí aprenden a interactuar directamente con la naturaleza, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Queremos que ellos, a través de una manera concreta, puedan trabajar y sembrar y tener una cultura ambiental, ¿no? El querer, el amar a las plantas, el cuidar, el cuidado que deben tener. Eso es lo que nosotros tratamos de promover aquí en el colegio. Con todos los talleres, ¿no? Trabajamos mucho la parte ecológica, ¿no? El medio ambiente, el cuidado del ambiente. Eso es lo que nosotros queremos promover en estos niños. ¿Y qué es lo que pedirían? ¿Qué consejos darían a las madres de familia o tal vez a los profesores para que también desde sus casas puedan, de repente, no a este nivel, de paz o sin nada, pero poder hacer también algo chiquito que pueda significar ese cariño, ese contacto? Motivar a los niños en el árbol. En casa lo pueden hacer las mamás, trabajar con la pintura, sacarlos al parque, jugar, ver la naturaleza, lo que la naturaleza les da, los árboles, las hojas. Las hojas, las madres lo pueden hacer en el parque con sus niños, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, yo le aconsejaría a las mamás que hagan. Salgan con sus niños a jugar al parque, a ver lo que hay alrededor, llévenlos a visitar los museos, que los chicos tengan contacto directo con el arte, con la naturaleza. Eso genera en ellos la motivación de querer y de amar, ¿no? La naturaleza y el arte, que es lo que hacemos acá. Muchas gracias, profesora. Entonces, ahorita estamos viendo también, siempre los niños quieren participar, ¿no? Ellos son los que están siempre entusiastas en querer cuidar. Y estamos viendo cómo aprenden a sembrar y sobre todo que ellos ya saben de que lo que están haciendo aquí sirve para alimentar a sus animalitos. Una vez yo estaba con los patitos, pero no le veo a los patitos comer. Ah, a ver tú. Son geniales los conejos. Te parecen geniales los conejos. A ver, ¿qué más? ¿Qué quieres decirnos tú? Yo quiero decir que hay que alimentar a los conejos para que se vean bien. ¿Qué quieres decir? Él no sabe nada. Sí, 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 sí. Los conejos para que cuando come su comidita, para que se le ande y fuertes. A ver. Los conejos son, mira, ¿por qué debemos hacer que coman su comidita? Si no comen, no van a hacer ganas, por eso deben comer. Claro que sí. El hombre, el luz, también necesita alimentos. El hombre también necesita alimentos. El melú, el melú. Ah, el lombriz también, ¿no? También necesita alimentos. Lo que pasa es que de aquí ellos con el forraje que hacen, pasan a alimentar a los conejos. Por eso es que relacionan mucho este taller con el taller de granja de los conejos. Es que en realidad es un circuito, ¿no? Esto es todo un circuito, o sea, tratamos de que ellos, lo que trabajan acá, lo puedan llevar y darles a alimentar a los conejos, ¿no? Ahí también creamos una conciencia de cuidado a los animales, ¿no? Claro. Bueno, entonces estamos viendo acá diferentes talleres. Creo que hemos tenido un acercamiento más a lo que es también esta propuesta de esta institución educativa, ¿no? Porque lo que queremos es hacer de que colegios como este se puedan replicar a nivel nacional, ¿para qué? Para que los niños, en realidad, puedan aprender haciendo, aprendan haciendo, amando también a la naturaleza. Bueno, entonces, acá con la visita, Pedro, muchísimas gracias por habernos acogido en tu taller. Gracias a ustedes por la visita y llevar esta experiencia a otra institución. Usted sabe muy bien de lo que se aprende de niños, nunca se olvida. Los esperamos para cualquier institución que nos pueda visitar. Claro que sí, la invitación está abierta. Esa es una institución educativa estatal, la 096, se llama Emilia Barcia Bonifati. Ya estamos viendo entonces todo el trabajo que están haciendo. Felicitaciones entonces a ellos. Y bueno, nosotros en otro momento les estaremos llevando más talleres. Muchas gracias por estar con nosotros.